Hola que tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus Un gusto poderles saludar, agradecerles que permitan llegar hasta sus hogares con Adelante Nicaragua a través de Extra Plus En este que es el último programa del 2018 Programa en el que esperamos poder hablar un poco de lo que ha ocurrido en Nicaragua y el mundo en este año 2018 Programa que además, advertimos, continuará el 1 de enero del 2019 en una segunda parte Así que lo invitamos a estar también Con nosotros en esta edición especial de cierre de año, inicio de año nuevo Están con nosotros, y empiezo por la izquierda Carlos Pérez Celedón, que es coordinador del movimiento, o más bien de propuestas ciudadanas Gracias Carlos Humberto Avilés Bermúdez, abogado, especialista en Derecho Constitucional Ha sido en Extra Plus en el análisis internacional A mi derecha están Manuel Espinosa Jartín, analista internacional Con quien ya hemos tenido oportunidad también de conversar a lo largo de este 2018 Y Manuel Espinosa Enríquez, director general de Extra Plus No me quiero meter a hacer mayores presentaciones, no vaya a ser que diga una barbaridad Gracias a los cuatro por estar con nosotros en esta edición especial de Adelante Nicaragua Empezamos hablando del mundo, para que empecemos frío Creo que uno de los principales hechos, o uno de los principales eventos del mundo este año Ha sido Donald Trump Donald Trump, especialmente con sus pitazos Especialmente con las contradicciones que tiene dentro de los Estados Unidos Es decir, a nivel doméstico de los Estados Unidos Pero además, la cantidad de frentes que ha abierto para los Estados Unidos a nivel internacional Se ha peleado con sus aliados europeos Se ha peleado con Rusia Luego se abraza con Rusia Se besa con el presidente Putin Se pelea comercialmente con China Amenaza a Corea y después soba a Corea En fin, no sé Les dejo a ustedes las palabras para empezar a hablar de Trump El presidente Donald Trump en el plano internacional este año Yo creo que Trump le ha ayudado al mundo a demostrar Que la tan cacareada democracia norteamericana es una falacia Como decir, una fake news, una noticia falsa Y el lema de su campaña electoral Y de lo que ha desgobernado en mi opinión hasta ahora Make America Great Against MAGA Es el lema del iliberalismo rampante En algunas zonas del mundo Por ejemplo, la vieja Europa Que está padeciendo una epidemia ¿Ya se puede calificar de epidemia? De nacional populismo Digno De mejores tiempos Y si no, pues preguntemos Desde el grupo de vicegrado Donde están en Polonia, Ubría Austria A última hora La línea dura Contra la política migratoria común De la Unión Europea Y las consecuencias que han habido En la derechización de Italia En la misma Alemania Donde ya Alternativa por Alemania La ultraderecha Es la segunda fuerza política Sin que de esto se salve Ni la península ibérica Y tampoco La Que amenaza constantemente Con irse de la Unión Europea A Gran Bretaña Y que todavía no sabe Cómo lo va a hacer Entonces Resumiendo Make America Great Again Es En mi opinión El lema del iliberalismo rampante Gracias a Donald Trump Y su cariño La verdad es que Trump Es el resultado De una dinámica competitiva Mucho mayor Que viene generada Desde China En todo caso Si queremos crear Un Macro tema Deberíamos de Iniciar por entender El peso La influencia Que está generando China Y que está Llevando Como vagón de tren A los mismos Norteamericanos Te digo esto Porque Todas estas acciones Que ha venido Trabajando Trump No se trata En función De que Él está Desconstruyendo El modelo De su Potencia Sino Que está Tratando De llenar Un montón De baches De insuficiencias Que ya presentan Los norteamericanos Ante esa enorme Competitividad Que está Generando China Inclusive Poder ver La última Declaración De su salida En Siria Que Habría que ver Que tanto es Porque Obama También muchas veces Lo anunció Han anunciado Salidas En Afganistán Sin embargo Trump Es una pieza Que viene a Generar Una competitividad Económica A favor De los norteamericanos Ante ya Un liderazgo Bastante tangible Por parte De China Que está Modificando No solo El sistema Internacional En general Las estructuras Principales Sino Causando Enormes Cambios Que urgen Para los Norteamericanos Si se quiere Poner ellos A dar la batalla Porque esto No es la batalla De hoy día Es la batalla De aquí a 5 10 15 20 años Que se está Proyectando Dentro del sistema ¿Era necesario Un Trump Para Para detener A China Comercialmente Repito Vos sabes que esto Es por etapa En este caso La figura De la Hillary Que venía O que se degradó Por completo Ante todas Estas revoluciones Fabricadas Del Magreb ¿Verdad? De colores En Libia Y El stop Que nos pusieron Los rusos En Siria Prácticamente Ella demostró Que no podía Liderar A ese gobierno No solo Política y militarmente Y la necesidad Económica Era Imperial Para los Norteamericanos En este periodo Y por eso La figura Del magnate ¿Verdad? Que ni siquiera Necesita Recibir De su salario Este Presidencial Era la necesaria Para comenzar A reestructurar A afianzar El tema De la economía O la capacidad Económica Norteamericana Delante No solo De China De Euroasia Porque Podemos ver después La parte que juega Ahí en Rusia A la parte de China Yo creo que hay un poco De aquello Y de lo otro De que se le ha comentado ¿Verdad? El surgimiento De los nacionalismos Y de los discursos Populistas A un contexto De globalización En el que Las fuertes oleadas De inmigración A los países europeos Y en caso Recientemente Vimos las caravanas Centroamericanas Hacia Estados Unidos Convocan a la gente A pensar En una agresión En una amenaza externa Por otro lado El surgimiento De Trump Como dice Manuel Bien Responde Al auge De China En las organizaciones Económicas Internacionales Que están Por una nariz Peleando Ahí Quién está A la cabeza De la economía mundial Y Este Ya no está Enfocada Tanto La geopolítica En lo ideológico Con la caída Del muro De bloque socialista Pues Se dispersó Todo esto Del tema Ideológico De los conflictos Este o este Y Ahora es Puramente Una batalla Económica Y quién mejor Como dice Manuel Para manejar Conflictos Económicos Que un Businessman Un Minero Entonces Trump surge Desde esa doble Perspectiva Lo veo yo Desde la necesidad Y por eso La consigna Hacer América Grande de nuevo Porque se siente Amenazada Por China Y al mismo tiempo Por la inmigración De nuestros territorios Si vos te fijas Este Ya Miami O sea La Florida Todo eso La California Es un De habla hispana Bastante Sienten agredidos Necesitaban algo de esto Una mano dura Una mano Tal vez no Tanto dura Como representativa De esos intereses El populismo Que es lo que hace Realmente Utilizar El interés del pueblo Lanzar un discurso Que al pueblo Le gusta escuchar ¿Verdad? De eso se trata Pues Y hay populismos De izquierda De derecha De cualquier lado Lo puedes tomar El que Lace el discurso Que al pueblo Le gusta escuchar Es el que va a ganar La elección Si a mi Me parece lo siguiente Trump Es un empresario No es un político Entonces Yo me hago la pregunta ¿Le gusta O no Al pueblo norteamericano Lo que Trump Está haciendo Supuestamente En defensa Del predominio Económico Político Militar De los Estados Unidos Una pregunta ¿Habrá Trump Para Dando tiempo? Porque algunos Piensan Que él está Haciendo tal cosa O otra cosa Porque está Preparándose Para Para el segundo De las segundas elecciones Pero Evidentemente Aún Cuando hay grupos Que están Intelectuales Y Del mundo De los medios De comunicación Que están En contra De Trump La gente Aparentemente Le gusta Que Que defienda A América Es Trump Ahora Trump es el presidente Más cumplidor De promesas electorales En principio Es decir Él Ha hablado De Durante su campaña electoral Hizo una serie de promesas Que de una u otra forma Ha venido cumpliendo Es decir Volvió a traer Las inversiones Estadounidenses Que estaban fuera Hacia los Estados Unidos Heredó La política económica De Obama Que le ha permitido Tener un país Con Un nivel O una tasa de empleo Bastante alta Un nivel económico Muy estable Y en crecimiento Que había estado Bastante retenido Y eso entiendo yo A la gente le gusta Es decir La gente La gente lo siente Como Como que Tomó una buena opción Al final de cuentas En esa En esa Mayoría Representativa Minoría Este Votos ¿No? No sé Si 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 será realmente Eso Lo que Lo que le funciona A los Estados Unidos En la vieja retórica De América Para los americanos ¿Verdad? Trump Está demostrando Eso Que Perfectamente Él Está cumpliendo Las promesas Que le hizo El pueblo Que votó por él Y ¿Verdad? ¿Verdad? La presencia En el Medio Oriente La relación Con Cuba Con Corea Y todo esto Pero Trump Está volviendo Como a Enfocarse En su país Aunque eso También Tiene De una Implica Ahora Eso hizo Que prácticamente Votar América Latina En la Política Exterior Norteamericana Hasta ahora Hasta este año Porque es decir Para la Política Exterior Norteamericana América Latina Estaba En Cuba Básicamente Es decir La primera Decisión De Trump Fue Revertir Lo que había Hecho Obama De acercamiento Con Cuba Pero de ahí El resto De países No existían Absolutamente No existían Vamos a hacer Una primera Pausa En esta edición De Adelante Nicaragua Al regresar Se integra A esta Conversación El doctor Cairo Amado Seguimos En Adelante Nicaragua En este especial De cierre Del 2018 Inicio Del 2019 En esta conversación Además de Don Manuel Espinosa Don Carlos Pérez Don Humberto Avilés Y Manuel Espinosa Arquín Se nos une Ahora El doctor Cairo Amador Arrietag Hablábamos De Trump Y decíamos Que Trump Se olvidó Totalmente De América Latina Hasta este año Hasta el 2018 Cuando Además de Cuba Aparecen en su radar Venezuela Y Nicaragua Principalmente Habló un poco De De la bondad De De la elección En Brasil Con Jair Bolsonaro De lo bueno Que va a significar eso Y dijo que espera Poder trabajar Con Con Manuel Andrés López Obrador En México ¿No? Pero De ahí América Latina No ha hecho Mayor ruido Para Para la política Exterior De los Estados Unidos Todos los cañones Han estado Hacia el Hacia el Este De los Estados Unidos Partimos de la base Que él es un comerciante De la política Como bien señalaba No le fue mal Comercialmente Comercialmente Hablando Pero que duda Cabe Que es más rentable Desde el punto de vista Crematístico Y para el complejo Militar Industrial Las relaciones Con Arabia Saudita Por ejemplo ¿Cómo se explica eso Firmar el pacto migratorio Entre las migraciones Desordenadas Irregulares Que firmaron 150 países En Marruecos Hace escasamente 15 días ¿Qué va a pasar? Con el respeto A los derechos humanos Y con esa práctica Voraz No tengo otra expresión ¿Qué es lo que hace? Ha distorsionado Del derecho internacional Público Para hacer con el derecho Propio de los Estados Unidos Y el internacional público Una guerra jurídica Sin precedentes Donde lo que prima Es lo que califica La diplomacia preventiva Para no reconocer Que se llama Un maquillaje De agresiones Por ejemplo A países Como Venezuela Nicaragua Cuba Los que no Están en sintonía Con su comercio De la política Por ejemplo Sin embargo Yo creo que Hay tres Aspectos que ver Alrededor de Latinoamérica Por ejemplo El primero de ellos Es que Al momento En su totalidad Latinoamérica No le presenta Ningún problema Está Íntimamente ligado A Bolsonaro Por ejemplo El primer acto De Bolsonaro Del hijo de Bolsonaro Fue pedir una reunión Con John Bolton Que llegó ya a Brasil Con Pego Y con Y con el general Matis De entonces De paso Macri En Argentina Está en una situación Subamente complicada Subamente tensa Y Estados Unidos De alguna forma Que ayudó A que el Fondo Monetario Internacional Le diera El mayor préstamo Que el Fondo Monetario Internacional Ha dado en su historia ¿Verdad? En Chile No tiene ningún problema Con Piñeiro En Perú Tampoco En Colombia Conduce O sea Básicamente Lo que está hablando Es que ese Ese péndulo Que estaba Que comenzó en Europa Ya está En América Latina En términos En términos Ideológicos Pero con Europa Cabrera no tenía Ningún problema Es decir Con Europa Igual Estaba Estaba hablando Con iguales Y se fue a pelear Desde entrada Se fue a pelear Con los europeos No solamente eso La gran característica De Trump Es que pone al mundo A un twitter De distancia De cualquier crisis Bueno pero es que eso Es lo que le ha resultado Mental Hasta ahora Ahora pero en general Que puedo decir Resumiendo Lo de todos De todos lados El tipo Ha debilitado La imagen De la presidencia De Estados Unidos Ha debilitado Su imagen Y ha debilitado El gobierno mismo Mira Hace poquito En el economy Se estaban diciendo De que Estados Unidos Y su clase política Está altamente polarizada Y eso responde un poquito A quienes lo apoyan Y a quienes lo adversan Tan polarizada Dicen que la última La posible relación Es 1858 Dos años antes De la guerra civil Y no es porque Va a haber guerra civil Sino porque La situación del norte Y del sur En ese momento Estaba amplia Y profundamente Polarizada Pero además Tiene la gracia De inquietar A sus aliados De decepcionar A sus seguidores Ha ralentizado El trabajo Del congreso Ha evitado Situaciones Que Y ha propiciado Situaciones Totalmente conflictivas Mira A estas acturas Le han renunciado Todos los generales Flint No le ha renunciado Porque le hicieron presos McMaster Kelly Y ahora Ahora Matis ¿Qué es lo que dicen En el congreso Alrededor de esto? Estados Unidos Está al borde De la crisis ¿Qué es lo que dice El Schumacher? Esto es una desgracia Nacional O sea Te estoy hablando De Gente que expresa Opiniones En Estados Unidos Pero no solamente Los demócratas El senador Reagan Por ejemplo Que era Bastante cercano De McCain Dice que Esta es una situación Totalmente Preocupante El portavoz McConnell Dice de que Él está No asimilado Todavía Que es lo que está pasando O sea La renuncia De Matis Más la renuncia De todos los que De Prius En la Casa Blanca Y de todos De Session Está pidiendo La renuncia Del jefe De la Reserva Federal Está en una situación En que esa administración Está reventando Pero toda esa crisis Es a nivel Del mundo político Al final de cuentas Porque decía Humberto Perdón En las elecciones De medio término Si lo vemos Desde el punto De vista comercial No le fue tan mal Depende Porque En el Perder La cámara De representantes Cuando pende Sobre él Una investigación De Buller Que lo puede llevar Al impeachment Si puede hacer La diferencia Por supuesto Que perdió Pero la gente Votó Pensando en eso Pensando en el impeachment En eso Y en otras Muchas cosas más Mira La pregunta Que hace Este Mi hermano Espino Santo Calle Que si acepta El pueblo Norteamericano Las acciones De Trump No deja de ser Y es muy interesante ¿Verdad? En primer lugar El pueblo Norteamericano En materia De política Internacional Es ignorante Nulo 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 Que vive El mundo Producto De las acciones Intervencionistas Norteamericanas Y por eso Te extrañas Como te encuentras Con norteamericanos Preparados Y de repente Te sale diciendo El mismo Discurso De Trump Que nosotros Siempre Hemos defendido Al mundo ¿Verdad? Lo hemos liberado Y hemos pagado Todavía por eso Y ahora más bien Nos deben de pagar Y se repiten Esas tonterías Y barbaridades El pueblo Norteamericano Hacia la figura De Trump Está dividida Y es correcto Lo que señala Humberto Como parámetro Las elecciones De Este Medio término Que acaban de pasar La Imagen Internacional De Trump Yo creo Que ni el mejor Dibujante Se la puede hacer De una manera Positiva ¿Verdad? Y solo pone la imagen De Trump Y la de Putin Y de ella Perdió Trump A nivel mundial Te lo dice un chino Te lo dice Un africano ¿Perdió Putin Por la comparación? Un latinoamericano Entonces ¿Qué sucede? En Estados Unidos Hay una gran estrategia Una gran estrategia De Estado En su política exterior Que tiene objetivos A largo plazo En este caso El papel de Trump Es alcanzar Ciertos niveles ¿Verdad? Acordate que la meta De la Política Norteamericana Es la hegemonía Y la supremacía global Entonces En este periodo de Trump Él está realizando Algunas acciones Que son muy calificadas De Unilaterales Rompe con el multilateralismo Para oxigenarse Para recuperarse Todo eso Se ha llamado El capital Que tenían en China Debilitar a China ¿Verdad? No es más Que agarrar A él Para un nuevo Período Donde ellos Podían Generar Cierto tipo De rivalidad A nivel global Y no hay que perder De vista También Que el mundo En transformación Está cada vez Menos dependiendo O buscando Cómo depender Menos de los Biocarburos Que era el recurso Fundamental Que se buscaba En el Oriente Medio Y entonces Eso también juega Bastante En lo que estamos viendo Pues el retiro Por ejemplo De Siria O la pérdida De interés En donde antes Aparentemente Estaban los pocos De interés Norteamericanos Entonces yo creo Que para ir Redondeando Eso es eso ¿Verdad? Trump representa Un interés nacional De recuperar El valor De Norteamérica Como potencia mundial Ante el empuje De China Entrar en una discusión De índole Meramente económica Y no ideológica Porque no tiene Por qué luchar Ideológicamente Contra nadie En el mundo En este momento Todos somos capitalistas De una u otra forma Y neoliberales Entonces Por ahí viene El asunto Entonces para los Norteamericanos Funciona Y como dice Ahorita Manuel Es como Un tiempo De pausa Para acumular fuerza Al gringo Lo que le interesa Es el welfare Su estabilidad En esos casi 400 millones De habitantes Y 40 millones De pobres La nación más rica Del mundo Entonces Si es lo que promete Estabilidad Económica Y no pasar Por el sufrimiento De la crisis financiera Que tuvieron en 2008 Entonces Si él logra Tener cierto grado De apoyo interno ¿Verdad? En la opinión pública Pero Eso viene Este El mismo término O el mismo Hacer de América Es que esa grandeza De la pérdida Ya no Era grande Pero Mi pregunta es Si todo esto Todo eso Éxito interno En la parte económica De la nación norteamericana Le garantizan La hegemonía A Estados Unidos A nivel mundial Otra parte Que tiene Otro gran problema Que tiene la administración Trump Es la polarización De la élite De fuerza Lógicamente El complejo militar De la norteamericana Que está hecho Para producir armas Vender armas Y hacer guerras Para vender sus armas Y mantener Por lo menos El 30 40% De su economía interna ¿Verdad? No es nada agradable El anuncio Que el día Que se retira De Siria ¿Verdad? Eso también Era una derrota Política internacional Lo que pensaban Que no iba a lograr De hecho La Hillary De De alcanzar La victoria En Siria Cuando entraron Los rusos Y los iraníos En Esbola La está asumiendo Porque eso era Una crónica De una muerte Enunciada La derrota De la política Norteamericana Con uso del terrorismo Y el fundamentalismo Árabe En Siria Entonces lógicamente Al complejo militar Inmultado Por ejemplo No le agrada Nada a eso Y de ahí Se define La rápida reacción Del general Este Mártiz Es decir Pero logra La hegemonía Estados Unidos Con toda esta política Yo creo que Parte de la respuesta A la pregunta De Manuel Que no son de Que Si logra La hegemonía O no Está precisamente En esa expresión Que citaba Cairo Un tal Shoemaker Cuyo apellido Es algo más Que una metáfora De la antropóxica De la que estamos hablando Zapatero A sus zapatos Y se tenga Una desgracia Nacional Eso nos demuestra De alguna forma Que la hegemonía La pregunta De Manuel Van Caminada Está Por lo menos En el mejor De los casos En grave crisis A un tuit De romperse Definitivamente Entonces Trampa está al borde De impeachment Está lidiando Él va Él solo tiene Dos perspectivas Sobrevivir Hasta que finalice Su mandato Y si logra Sobrevivir Poderse Reglanzar Por eso Que usted va a ver Un huevo ahí Bien pegado De complacencia Entre el ejecutivo Y el legislativo ¿Ya? Que no sería Lo que más Deseara Trump Pero camina En el filo De la navaja Con un congreso Que durante mucho tiempo Ha manejado La política exterior El firma ¿Verdad? Por ejemplo En Nicarag Pero dice La Roslet Mi Nicarag O sea No tiene El ejecutivo Todas esas Prioridades Que como por atributos Se le confiden A ellos En el marco De la política exterior Entonces Él Está caminando Entre amenaza Permanente Del impeachment ¿Verdad? Y el poder O sobrevivir Y si sobrevive Poder a la elección Hace poco La son No Es navidad Y yo tan solo Aquí No Eso Eso tiene En este sentido Claro Claro Sí Entonces Es claro Una moneda al aire ¿Verdad? Eso no es de análisis Es que eso Eso de reelegirse Yo lo veo Difícil Hoy día Difícil No sé Dentro de un año Habrá que ver En el resumen Que hagamos Del 2019 Habrá que ver El primer problema De Trump No es reelegirse Es terminar Terminar Sobrevivir Y cómo termina Ahora si sobrevive Es muy probable Que se reelegue Así es Dos cositas De lo que se ha dicho Primero alrededor De las contradicciones Que estabas hablando Yo creo que hay Contradicciones secundarias Que no necesariamente Tienen un diferente Comportamiento Pero igual Son parte De las contradicciones Del sistema Sinceramente Yo no creo Que el pueblo Norteamericano Sea tan ignorante Los mejores Think tanks Del mundo Están ahí Las mejores Universidades Políticas Del mundo Están ahí También Y el pensamiento Político Y las expresiones Del pensamiento Político Mundial Gran parte Como referencia También Están en Estados Unidos No es la única Pero digo Son fuentes De investigación De teorías Políticas Etcétera Lo otro es Pero ese no es el parámetro Ese no es el parámetro Para asegurar Que entonces ellos Sean los más eruditos Y más conocedores De todos Por los think tanks ¿Quién lee La producción analítica De esos think tanks? ¿Verdad? Habría que hablar Con los americanos De todos los niveles En esos centros Y en esas universidades Van a estudiar La élite Económica Del resto del mundo Y ahí es que Ellos trasladan Ese contenido Y ese fundamento Ideológico No es que Solo los americanos Se cultivan allí Yo les digo Hay más nicaragüenses Que leen Sobre esos tipos De publicaciones Que ellos emiten Que los mismos norteamericanos Eso es interesante Y los contaminados Están por Yo coincido un poco Fíjate El nicaragüense Es un ser muy político Y muy informado El norteamericano El norteamericano Es tan pasivo Es tan pasivo En materia de conocimiento Que ellos se conforman Con solo saber Un idioma Porque ellos creen Que el idioma El inglés Es el idioma Que debe hablar Todo el mundo ¿Dónde encontrás? Encontrás A norteamericanos Que hablan varios idiomas Porque pertenecen O tu procedencia Es extranjera No es nativo ahí Cuando vos te encuentras En nuestros países ¿Verdad? Ciudadanos Que te hablan Cuatro o cinco idiomas Ok Eso te va a explicar Y el poste De la secundaria En el high school De Estados Unidos Es unidad De otro idioma ¿Verdad? Aquí también Y no hablamos Pero a ver Una predicción Serán los mejores De ese mundo No han demostrado Ser capaz De que con todo eso Mejora Lo que Conocería Caer Ante los investigadores Y mantener La hegemonía No le sirve O sea Al pueblo norteamericano Al que tiene que aceptar La oferta Comercial De Trump Ya no es política ¿Verdad? No le sirve de nada Porque ignoran La calidad De lo investigado De esos think tanks ¿Ya? De Harvard Yale Georgetown Stanford Entonces Es un mundo Muy distante De la realidad Con la que el propio Trump Comerciante De la política Al fin y al cabo Está luchando Para ver si logra Su... Con una diferencia Que si les ha servido Para mantener La hegemonía Todas estas décadas Tú lo dices Les ha servido En estos momentos El problema No es una hegemonía Cultural De cultura política Es una Pérdida de hegemonía Y el Economist Lo dice claramente Que el inicio De 1919 Es también El inicio De la pérdida De hegemonía Política Y económica De Estados Unidos En el mundo Para cerrar Por mi parte El tema Yo también diría Él dice Que allá Están indicados Los impactos Más importantes Del mundo Y es improbable Pero también Tenemos Los monstruos Mediáticos Y estamos En la era De la información Y de la Poderdad O sea Cuando alguien Te crea Una verdad Ticta Y se riega Y vas a ver Terraplanistas A estas alturas Del campeonato Que te aparezca Gente que cree Que la tierra plana Es increíble Pero hay Y son muchos Y de ese mismo modo Se construyen También verdades Políticas Hay gente Que cree Que hay dos países Estados Unidos Y el resto del mundo China Está Reducando A millón Y medio De gente De los igures Porque dice Y lo han acusado Por derechos Doros Etcétera Y la respuesta Del gobierno Chino fue Hombre La verdad Es que estamos Evitando Futura Chechenia ¿Verdad? O sea Hay varias Cosas Vamos a la pausa Vamos a la pausa En esta edición De Adelante Nicaragua Ya producción Me está pidiendo Hace rato Regresamos en breve Y seguimos Con esta conversación Seguimos en Adelante Nicaragua En este especial De cierre del 2018 Inicio del 2019 Una de las A nivel internacional Una de las Fenómenos Que venimos viendo De estos últimos años Es El avance De Las propuestas Populistas Las propuestas Xenófobas Las propuestas De la derecha Se habla de una Derechización En los gobiernos Dando O echando Hacia atrás Principalmente La socialdemocracia ¿No? Veríamos El caso De Austria Hungría Polonia misma Aquí En América Tenemos Chile Brasil En las elecciones De este año ¿Qué más hubo? Colombia Colombia Que está repitiendo Y endureciendo Posiciones Más bien México Pero México sería la excepción En este caso Costa Rica Costa Rica ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Es tiempo De avanzar Por la derecha? Mira El hecho De que la derecha De alguna manera Haya tomado cuerpo Tienes que verlo En un sentido Retrospectivo Y además En un examen Profundo De las otras Corrientes políticas En el caso De Y ve ¿Qué cosa? El caso Que comenzó Con mucho más éxito Y además Casi toda La franja De los Ex países del este Todos están a la derecha Y no solamente Están a la derecha Sino que además En términos de migración Hungría Es La vanguardia De la reacción ¿Va? En Francia El retomar Los Le Pen Un 14% 15% De las elecciones En Italia Que tomaron El poder La combinación De las 5 estrellas Con la Liga En España Ahorita en Andalucía Que Vox Se unió Con 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 el PP Y con Ciudadanos Todo de alguna manera Te muestra Una nueva tendencia Que recoge Entre otras cosas Frustraciones De los otros Gobiernos Y además El surgimiento Fascista En Alemania El surgimiento fascista En Alemania El AFD Además De todo eso Tienes Una Corriente Ideológica También Que refuerza Todo eso Que la representa Trump Ese aislacionismo Esa Antiglobalización Etcétera Es El eje Ideológico Que De alguna manera Alumbra A toda esta A toda esta Corriente No solo Vanon está hablando De una cuestión Inédita En el mundo Hasta ahora Que es una Internacional De la derecha Y ahora Las elecciones Y la misma posición De la Unión Europea Se mira Debilitada Ante las Ante las posibilidades De unas elecciones Vienen las elecciones En mayo Del Parlamento Y la influencia Que van a tener Dentro de la Estructura De la Unión Europea Gente que quiere Destruir La Unión Europea Ya se empezó a hablar De la presencia De Vox De la eventual Presencia de Vox En el Parlamento Europeo Todo esto Eso tiene que ver Con el fracaso De la socialdemocracia Europea En primer lugar Y quien quiso Traspolarlo A otros países ¿De dónde está La Internacional Socialista Hoy por hoy? Bueno si quieres Porque está lejos De Rusia también Eso tiene que ver Con las declaraciones De Putin Un día de estos Que le preguntaron El 21 de diciembre En su famoso Conflencia de prensa ¿Es posible el socialismo En Rusia otra vez? Imposible Y lo digo así De tajante Porque lo que queremos Es reducir la pobreza Pero no es ese el punto Mi punto es Hay un fracaso Rotundo De la socialdemocracia Y cuando hablo De fracaso Rotundo De la socialdemocracia No quiero dejar De mencionar Que en mi opinión Por supuesto Particularísima Y susceptible De estar equivocada Es que el liberalismo Es una inmensa falacia Desde la revolución francesa Libertad Igualdad La fraternidad ¿Cómo terminó La revolución? En fin ¿Cómo terminó La socialdemocracia? Que es un movimiento Pendular ahorita Y por eso Nos encontramos Con los Orban Los Salvini O los Le Pen O los Casados O Rivera En España O la Teresa May Tosuda Solo ella sabe Cómo va a salir Del Brexit Y no lo ven claro Por ejemplo Y Salvini Ya es la primera Fuerza política La Liga Ya dejó sola La parte Al Movimiento 5 Estrellas ¿Ya? Y el enemigo Número 1 Del Rey Macron Como se le suele llamar En Francia No son los chalecos Amarillos Detrás de los cuales Está John Bolton Y Steve Ball Y compañía limitada ¿Por qué? Porque Macron Se quiso erigir En el líder Del multilateralismo En la Cumbre del G20 En la reunión De la OTAN En las Naciones Unidas Y eso no le gustó Al Al tuitero ¿Verdad? Y entonces Le están pasando La cuenta ¿Qué quiero decir? Las ideologías Tradicionales Liberalismo Socialdemocracia Entraron en una Profunda crisis Tremenda Entonces Los vasos comunicantes Por utilizar una expresión Favorita de Cairo ¿Verdad? Están funcionando Al revés Pero te hago una pregunta ¿Por qué la derecha Y no la izquierda? Porque la izquierda Se dedicó A estar Importando A eso me refería Con la transpolación Modelos muy ajenos A la realidad De nuestros pueblos Hablo por América Latina Me estoy metiendo En un terreno No abordado Con anterioridad ¿Ya? Entonces La derecha Ahora Está robándole El mandado político Ya se lo robó En la vieja Europa ¿Ya? A la izquierda Y en América Latina No voy a repetir El repaso Que hace unos momentos Hacía Cairo ¿Qué es lo que ha ocurrido En América del Sur? Y yo hablaba Concretamente Particularmente De Costa Rica ¿Qué modelo político? ¿A qué responde El modelo político En Costa Ricense Hoy por hoy? ¿A qué responde El modelo político De Guatemala? Por citar A los hermanos Centroamericanos O de Panamá ¿A dónde Vamos a llegar? ¿Qué explica La derechización Política De América Latina? ¿Ya? A ver Carlos Pero Yo creo que Estos temas Dan como para 20 programas Hay muchos factores Y tenés que tomar en cuenta Que lo que Ustedes están analizando Es el factor político De las cúpulas De las esferas altas Del poder ¿Verdad? De las izquierdas Y las derechas Pero volvamos a la gente Te comentaba yo El tema del nacionalismo Decía Surge en las Europa A partir de las invasiones De las oleas migratorias Del intermedio ¿Verdad? Que todos los días Vemos los balseros Que corren de allá Para De Siria De Irán De Irak Y entonces Esta Y la globalización En sí La idea Esta De la aldea global No es bien recibida Por grupos humanos Como los catalanes Como los vascos Como Por personas que dicen Me está invadiendo Mi identidad nacional Entonces El nacionalismo Es un fenómeno Que es un poco independiente De que lo muevan Las cúpulas Políticas Y el nacionalismo Es un componente Del fascismo Es natural Y el espacio vital Es otro componente Del racismo Si recordamos la historia Entonces Estos elementos Juegan Para que surjan Los discursos populistas Que le ofrecen A la gente Lo que la gente quiere Y cuando vos haces La enumeración De alternación de México Porque no te digo No lo dejes afuera De esa lista Porque aunque aparentemente Estamos hablando De derechas y de izquierdas En el fondo Estamos hablando De la manipulación De la necesidad De las personas De la identidad Propia Y vos viste A A López Obrador Haciendo un ritual Indigenista En la toma de posesión Porque es lo que Le vende a la gente Y es lo que la gente Compra Él quiere sentirse Único Exclusivo Y especial En el mundo Globalizado Actual Con el bombardeo Que hay De tantas cosas Mediáticas Y eso Y ese es un factor Que juega también Todo esto Y ese sería un tema Que nos llevaría Un programa también Hablar de Manuel Andrés López Obrador Todo esto Del advenimiento Del nacionalismo O La afluencia O fortaleza Que pueda tener La izquierda Simplemente Se debe tratar De ver Tras El bastidor O O Bajo el fondo El fracaso De modelo Neoliberal De este modelo Capitalista Global Por no dejar Dos cabos Sueltos Que nos arrastra Hasta nosotros Siempre Nosotros decimos Porque siempre Tenemos en la mente Que los Estados Unidos Deben de entenderse Como lo prioritario Y lo primero En el análisis Que La ausencia De Estados Unidos O el olvido De Estados Unidos De América Latina En eso Nosotros estamos Olvidando El nacimiento La reconstrucción La lucha De la izquierda El avance De la izquierda En nuevos espacios Entonces Que le debilita A A él Ese andamiaje Que construyó En tiempo y forma De Políticas Económicas En la región O en el mundo Y viene siendo Socavada También En tiempo y forma En el espacio Continental Entonces El modelo Neoliberal Fracasa ¿Verdad? Lógicamente Deteriora Porque el capitalismo No supera Las necesidades Del individuo No te las desarrolla El modelo Capitalista Solo El modelo Comunista De mercado Comunista De mercado China Si ya demostró Que te puede superar A hasta 500 millones De personas Entonces Esa debacle Del modelo neoliberal Empuja A que tanto Las fuerzas reaccionarias De la derecha De la ultraderecha Surjan En defensa De recuperación De ese modelo Como también Te facilita La lucha De la fuerza De izquierda Por lo que nosotros Sabemos Con la emancipación De los pueblos Desarrollo De justicia ¿Algo que aportar A esto? Bueno Yo sigo creyendo Que realmente Ha venido Sucediendo Algo Que Ha ocurrido Porque No porque Alguien Lo planificó Sino porque Ha habido Ausencias Ausencias En el cumplimiento De los De los programas De las metas De los grupos políticos Y entonces Hay otros Que han logrado Irse más arriba Que es lo que está pasando Con la derecha Un asunto de expectativa Insatisfecha Porque es decir Aquí estamos hablando Lo que dice Carlos Lo que dice Carlos Es cierto Es decir Hemos hablado De la parte De la cúpula política Pero al final de cuentas Quien pone o quita El gobierno Es la gente A la hora de votar Y tiene que ver Con expectativas Insatisfechas O expectativas Satisfechas Hace dos siglos Un religioso Un abado Francés Precisamente Emanuel Cielles Gran constitucionalista Gran teórico Del poder originario Del poder constituido Del poder reconstituyente Hijo Y sigue siendo verdad Dos siglos después La autoridad Viene de arriba La confianza Pero la confianza Viene de abajo Ahí En el abajo Como bien señalaba En su comentario Está la respuesta Pero no olvidemos Dos cosas Hay una relación De forma y fondo Cuando a Orbe Lo reeligen ahorita Y lo reeligen aún Con la mayor cantidad De votos Que las anteriores Hombre Esa es una muestra De una confianza De ese pueblo En esa dirección Y de un juicio Y de un juicio Además de confianza Que le da a Orbe Amplitud Y ahora Y esto es interesante Porque el esquema Es la derecha No dar Cuestiones sociales Si la da En el caso De Hungría Seguridad social Medicina Pero no olvidemos Del fascismo Tampoco ¿Verdad? O sea No es Ajeno A todo eso Por otra parte Me es muy interesante Lo que decía Uno de ustedes Hace rato De que Siria De alguna manera Está debilitando A complejos Militares Industriales Pero ¿Cómo Lo va a estar Debilitando Si quien Ha propiciado La mayor Cantidad El mayor Presupuesto De defensa En los últimos Veinte años Ha sido Trump Precisamente Me da la impresión En cualquiera De los casos Que aquí hay Una Como decían Los chinos Una definición De lo que es La contradicción Primaria Y la secundaria Y están Apuntando Que su dirección Primaria No es El Medio Oriente Ni todas esas cosas Que efectivamente Lo han desgastado Enormemente Sino que Eventualmente Es China Sí Pero que también Mira China y Lorenzo Es Rocia Un cabo suelto Por ejemplo Que no Quería dejar pasar Eso de los Tanks Norteamericanos Como el Foreign Affairs Que es uno De los primeros Que existen Para el estudio De las relaciones Internacionales En el principio Del siglo pasado Etcétera Ha sido superado Ha sido superado Por ejemplo Vos sabés El Club Valdai Club Valdai Fundado en Rusia Integra Integra a 800 Especialistas De Economía Asuntos Militares Política Internacional De todas las universidades De Número De una revista Buenísima Lo que pasa Es que no se sigue Y con una publicación Global Entonces Hasta ahí Podemos ver Nosotros Que esto Está siendo superado Lo otro es Vieron la demostración Del nuevo Misil Balístico Intercontinental Ruso Y Persónico Y Persónico Cuatro veces Supera la velocidad Entonces Los norteamericanos Producto De las realidades Que vivieron Al terminar La guerra fría Se han metido A jugar Unos gambitos De rey Unos gambitos De reina Para quien Tiene el ajedrez En lugares Como La misma Libia Como la misma Siria Y la misma Ucrania Entonces ¿Por qué? ¿Qué significa El gambito? Para que Te le dieron Te vea Son aperturas En el ajedrez Que te brindan Al lado del rey O de la reina Alguna jugada Y el El que va a responder Ve una posibilidad De comerse A ese peón Y sale Lo devora Pero si no está claro Lo que le va a venir Después De esa oferta ¿Verdad? Facilitadora Es lo que ellos Están viendo ahora Entonces están viendo ahora Que tienen que salirse De 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 Siria De todos esos gambitos Dejar de inyectar Mucha plata Aún cuando la fabrica La maquinita Sin razón alguna Sin respaldo alguna Porque tienen Una carrera Ahora Que es más costosa Armamentista Nuclear Aérea Y Y Cibernética A la que tienen Que inyectarle dinero Y ponerle atención Porque ya la guerra No se define En ese plano convencional Se define ahora A otro nivel Y La reacción Estuve viendo ahí Un reportaje Sobre la reacción Psicológica Dentro de Los mandos militares Norteamericanos Después de la muestra Que hizo Rusia De ese Misil Es increíble Yo quisiera también Como dice Manuel Cerrar algunos Cabitos sueltos Sobre este tema De la autoridad Yo tengo una posición La autoridad realmente La genera El que se somete Porque si vos Me decís Tírate al piso ahora Y yo no lo hago Vos no tenés ninguna Autoridad sobre mí Pero si vos me decís Tírate al piso ahora Y yo lo hago Entonces existe esa autoridad Yo creo El vínculo La autoridad Más el que se somete Que el que se quiere imponer Y entonces esto Que está sucediendo Depende en mucho De la gente De la gente De la base Que es lo que se descuida Mucho en los análisis Como te digo Estamos enfocados En las cúpulas de poder En los intereses económicos Que son fundamentales Pero aquí hay cosas Bien primarias Entonces Lo que vemos nosotros Son Modelos agotados Y aunque no es parte De este programa Porque nos quedamos En la parte internacional Por ejemplo Para ir entrando En discusión De la próxima Encuentro En Nicaragua Hemos agotado El modelo corporativista En el gobierno Y tenemos una crisis Y pero la confianza Sigue viniendo de abajo Aunque la autoridad Venga Por eso Esa es la discusión Esa es la discusión Y esa es la discusión Que vamos a tener En la siguiente parte De este programa Yo quería hacer Una experiencia Para la siguiente parte Tomando como base Lo que hemos hablado Para este programa Que es ¿Cómo se forma La opinión pública? ¿Qué papel juegan Los medios de comunicación? ¿Quiénes son los dueños De los medios de comunicación? Ok Si quieren con eso Arrancamos la segunda parte De este programa En esta edición Cerramos Cerramos 2018 Le damos la bienvenida Al 2019 Esperamos Para ustedes Lo mejor Lo mejor La segunda parte Nos vamos a hablar De Nicaragua Gracias por su atención Esperamos que el programa Ya ha sido de aprovecho Gracias por ver el video